Hoy te voy a revelar uno de los secretos mejor guardados por nuestros ancestros y es que hoy juntos vamos a realizar una defensa poderosa tanto para ti como para tu familia como para tu hogar y tu negocio esto te va a proteger por completo es una limpia muy poderosa que además es capaz de protegernos ante cualquier maleficio malas energías, personas tóxicas, brujerías, mal de ojo y todo lo que puedas imaginarte vas a estar libre de todo esto gracias a la realización de este ritual en realidad es sencillo pero quiero que prestes mucha atención lo puedes preparar aquí conmigo mientras ves el vídeo y puedes pausarlo siempre que lo necesites es un ritual muy bonito y cada elemento que vamos a utilizar tiene sus propias propiedades mágicas bien, los materiales que vamos a necesitar es el principal de todos y que es muy poderoso y que lleva utilizándose desde hace muchos años atrás es la maicena también podéis utilizar harina de maíz y por qué vamos a utilizar este elemento porque vamos a poner a nuestro favor la esencia del maíz esto es muy poderoso de hecho nuestros antepasados lo utilizaban para realizar multitud de rituales para protegerse y por ello también vamos a utilizar el elemento de la sal sal de mesa, sal cualquiera la sal que tengas tú en tu casa la sal como bien sabéis repele las malas energías las neutraliza, las transmuta en energía positiva y cuando conseguimos transmutar las malas energías en energía positiva lo que conseguimos es favorecer todos los ámbitos de nuestra vida eliminando problemas, eliminando adversidades eliminando problemas económicos, de amor, de relaciones, de salud, de todo entonces hoy vamos a utilizar este poderoso elemento por otro lado un poquito de azúcar como esta de aquí cualquier azúcar que tengas pueda ser azúcar integral, azúcar blanco el que tengas por casa y para finalizar dos velas necesitarás una vela azul más o menos algo así no puede ser pequeñita y vas a ver por qué tiene que ser mínimamente de este tamaño la vamos a trabajar y la vamos a poner a nuestro favor para protegernos de las malas vibras la agresividad, la brujería y el mal de ojo esto te va a proteger a ti, a tu familia, a tu negocio y a tu hogar es muy completo este ritual luego necesito que, por cierto, lo vas a encontrar en cualquier tienda esotérica donde vendan artículos esotéricos es muy sencillo de encontrar y si no por internet seguro y una velita blanca con este tamaño sería suficiente unas cerillas para encender nuestras velas y un platito y un cuchillo para trabajarlo un platito así que sea de material natural nada de plásticos y un cuchillo que sea un poquito afiladito ten cuidado pero necesito que corte este no es que corte demasiado pero bueno, ya le hago con ello bueno, pues vamos allá ¿estás listo? vamos a hacer esta limpia poderosa para que te puedas proteger de todo lo negativo que no te está dejando avanzar ni prosperar en tu vida a partir de que prepares este ritual tu vida va a cambiar por completo ¿estás preparado? vamos allá lo primero que vamos a hacer es encender nuestra vela blanca ya necesito que deposites toda tu intención vamos a encender nuestra vela blanca porque con ella vamos a utilizar la cera y apagamos la cerilla agitándola no se quiere apagar eso es bueno eso es que la energía mira eso es que la energía está muy poderosa vale, pues ya lo tenemos entonces apartamos nuestra velita mientras ella va trabajando bien, lo siguiente que vamos a hacer es agarrar nuestra vela azul y lo que le vamos a hacer es nueve agujeros ¿y cómo lo vamos a hacer? pues de esta manera un, dos, tres otros tres y otros tres de esta manera formando tres líneas tres por tres por tres y lo vamos a hacer con ayuda de nuestro cuchillo con mucho cuidado lo vamos a clavar así en un extremo aproximadamente por aquí y vamos a darle vueltas espero que lo estéis apreciando bien no tiene que ser demasiado no tiene que quedar perfecto recuerda que aquí lo importante es depositarle toda tu intención la perfección es lo de menos ya tenemos un agujero fijaros lo puedes retirar con ayuda del cuchillo ¿veis? ya tenemos un agujero vamos con el segundo lo vamos a hacer justo aquí debajo en medio de la misma manera con cuidado con tranquilidad no hagas esto con prisas porque si lo haces con prisas lo único que conseguirás es retrasar tu resultado el segundo agujero y vamos con el tercero que lo vamos a realizar debajo así muy bien ya tenemos casi ya lo tenemos tercer agujero realizado fijaros como queda puedes darle golpecitos este es el resultado tres agujeritos ahora vamos a repetir este mismo ejercicio en este costado y aquí formando tres líneas de tres agujeros una línea por aquí esta me ha quedado perfecta pero no importa si os queda así fijaros que aquí pues se tiene un pequeño error pero no pasa nada porque los tres agujeros siguen ahí nos sirve igual y por otro lado estos tres pues ahora vamos a rellenar los primeros tres agujeros con uno de los materiales que os he mostrado antes tenemos la maicena o harina de maíz el azúcar y la sal vamos a utilizar estos tres elementos vamos a rellenar tres agujeros con maicena tres agujeros con sal y tres agujeros con azúcar pero tenéis que seguir estos pasos primero vamos a poner la maicena o la harina de maíz aquí lo importante es que vamos a trabajar el poder del maíz un elemento utilizado en la antigüedad para protegerse así lo vas llenando con paciencia con tranquilidad y con la energía súper elevada ahí y a continuación lo que vamos a hacer es sellarlo con la cera de la vela blanca nos vamos a ayudar con el poder de la vela blanca así de esta manera vamos a sellar con cuidado y con paciencia si cae en el plato no os preocupéis y lo dejas que se seque solo una vez se seque vamos a repetir el mismo ejercicio pero ahora vamos a añadirle a los tres siguientes agujeros la sal con ayuda del cuchillo vamos a rellenar así de esta manera estamos utilizando unos elementos muy poderosos todo esto nos va a ayudar a eliminar esa mala suerte que sentimos que nos persigue que todo nos va fatal ahora vamos a sellar este elemento mágico y poderoso que es la sal y lo vamos a hacer con ayuda de la vela blanca lo dejamos secar y una vez esté seco vamos a los siguientes tres orificios y aquí vamos a añadirle el azúcar que como te comentaba puede ser cualquier azúcar con ayuda del cuchillo vamos a rellenarlo para que todo lo bueno venga a nuestra vida el azúcar atrae lo bueno lo positivo y eso es lo que haremos utilizándola en este ritual lo sellamos así al plato le vamos a poner una cama de sal y dar forma redonda con ayuda de nuestras manos ahora le vamos a aplicar sobre esta cama de sal una cama de azúcar un poco más pequeña así para que todos estos elementos se fusionen y trabajen a nuestro favor y nos protejan le haremos una camita de maicena vamos a poner los tres elementos así con ayuda de nuestras manos vale colocamos nuestra vela azul justo en el centro así y la encendemos con ayuda de una cerilla siempre utilizo un elemento natural es mucho mejor una cerilla que un mechero la encendemos con plena intención con tranquilidad y ya lo tenemos y ahora llega el momento de ritualizar todo este trabajo y lo vamos a hacer de la siguiente manera coloca tus manos alrededor de la vela mira fijamente a la llama y di en voz alta esta oración poderosa en el nombre y por el poder de la presencia de Dios o universo reverencio y me inclino en adoración delante de tu presencia y te pido permiso para que el arcángel Miguel me proteja y cuide ya que es el defensor divino de la luz espiritual dentro de los corazones de toda la humanidad por lo tanto te pido que destruyas toda clase de brujería hechicería y todos los males espirituales que me aquejen que así sea ya está esta vela vas a dejar que se consuma ella sola déjala en un lugar donde nadie pueda tocarlo y deja que ella funciona a tu favor una vez consumida todo esto lo lanzas a la basura y el plato lo recuperas para un nuevo ritual espero que te haya gustado mucho el ritual de hoy recuerda que es muy poderoso y te va a servir te animo a que lo pongas en práctica y lo compruebes por ti mismo antes de irte suscríbete si te ha gustado mi contenido y mañana te espero con un nuevo vídeo muy muy poderoso para ti y ¡Gracias!